Saludan a un ex candidato a intendente de La Matanza y ex legislador por Juntos en La Matanza, Lalo Creus. Lalo, querido, bienvenido, buenos días. Nacho, saluda. Hola. Hola, Lalo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Buen día. ¿Cómo te va? Decía que ex candidato a intendente de La Matanza y hombre referente fuerte de la oposición de La Matanza, ex legislador con mucha experiencia, que no para de recorrerse esa provincia que es La Matanza. Y yo pensaba hacer cuando había un hecho de delictivo muy fuerte en Barraca, mi barrio, en la capital, donde un policía de civil le salvó la vida a una familia que estaba siendo robada con un niño discapacitado en el interior de un auto. El civil se identificó, se tiroteó con cómo el cambio de paradigma en seguridad hace que los que antes tenían las manos atadas, la policía, la fuerza de seguridad, actúen. Yo pensaba en La Matanza, ¿no? Donde la gente está indefensa y donde por la obra de Kicillof, no sé qué pasa. ¿Qué pasa hoy en La Matanza, Lalo? Mirá, te voy a contar lo que pasa en este minuto donde yo estoy. Estoy en Casanova. Vine a charlar con unos vecinos que están denunciando hace rato la venta de droga en la plaza de su barrio. Ahora se largó a llover. Entonces estamos bajo un techito en la calle y a no menos de 100 metros de nosotros hay un grupito de dos o tres pibes, muchachos, que claramente están, van y vienen atendiendo, van y vienen clientes a comprarle droga a la vista de todo el mundo. Son las 10 de la mañana. Y es algo que los vecinos han denunciado un montón de veces y esto es moneda corriente. Yo lo estoy viendo en este momento. Y cuando vos empezás a ver estas realidades y las denunciás, empezás a darte cuenta que hay todo un entramado para que esto pase. No es que esto pase sin que se sepa. ¿Me explico? Entonces, la policía tiene orden de no patrullar la zona. La fiscalía que toma la denuncia se toma nueve meses, un año, para hacer un procedimiento de inteligencia, de investigación sobre esto. Probablemente cuando el fiscal, si el fiscal está del lado de los buenos, da la orden de allanar algo de esto, la policía se entera y si se entera la policía que está en convivencia con quienes venden droga, porque hay policía que está en convivencia y policía que no está en convivencia, bueno, probablemente son alertados y llegan a la casa equivocada o a la hora equivocada. Y este es el drama. Yo lo estoy viendo en este momento. Y hay casos donde esos mismos grupos de personajes que están vinculados a esta actividad terminan dominando el territorio. Entonces, hoy hay casos en los que las mamás de los chicos que hacen de soldaditos, de vigilancia, de estas bandas, administran la plata de la venta de droga que le dan los tranzas en microcréditos de una tasa mensual del 20-30%. O sea, estos mismos personajes que envenenan la vida, que dominan el territorio con el narco, son los que le dan acceso al crédito a un montón de gente que paga una usura fenomenal y son los mismos que en muchas zonas le cobran una plata mensual por casa a cada vecino para darle un servicio de seguridad. Eso está pasando acá en la Matanza. Entre otras cosas. Qué fanto. Lalo, lo que yo veo con régimen es que como nunca están quedando todas las mafias, todas las corrupciones a flote. Está saliendo toda la merda a flote después de sufrir tantas décadas, ¿no? Pensando en que sigue bajando la inflación, que sigue bajando el déficit, por supuesto hay una recesión importante, pero se está poniendo todo claro sobre lo oscuro y que en poco tiempo vamos a estar hablando el año que viene, donde se renova parcialmente el Congreso. ¿Qué papel le ves vos? ¿Qué debe hacer la oposición para construir el clima para las parlamentarias? Si hay mediciones que le dan, a pesar de la situación crítica a la Libertad de Avance y a su coalición, un 45% de piso para las parlamentarias. ¿Qué crees vos por la experiencia macabra de la PIPO y demás en provincia que debe hacer ya desde hoy la oposición en la provincia de Buenos Aires, Lalo, y en la Matanza específicamente? Ya empezamos a estar atrasados de nuevo, ¿no? Tenemos que dejarnos de... Me incluyo porque no es bueno ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero yo tengo un rango de influencia relativa, pero me incluyo. Tenemos que dejarnos de volvear, estamos perdiendo tiempo. Hay que unirnos de manera inmediata y sin ningún tipo de duda de que la provincia de Buenos Aires y el conurbano especialmente no puede seguir en el letargo en la época semifeudal ni con una visión del populismo más asqueroso de migrante que seguimos sufriendo, ¿no? De estos que hablan del pueblo, pero después lo someten al reinado de los narcos que hablan de los derechos humanos, pero te regalan frente a cualquier rata que pueda matarte y quitarte la vida, que es el principal derecho humano, por dos mangos. Entonces, la oposición tiene que ya unificar una conversación sin ningún tipo de condicionamiento para que no sea que vayamos de vuelta a paso, para que no sea que de vuelta hagamos competencias internas, para que no sea que desaprovechemos oportunidades como las desaprovechamos. Porque lo que tiene que dar claro es que la gente... Sí, por favor, porque acá se salvó Spinoza porque nosotros fuimos divididos, fuimos divididos en cuatro listas los opositores. Entonces, Spinoza ha agradecido de por vida, ¿entendés? Así ganan estos tipos. Bueno, y Quisilóz también. Y Quisilóz también. Lo que pasa es que no prospera. Boleta única y ficha limpia. La de eso también hay que destrabar. Bueno, eso yo creo que se va a destrabar. La gente tiene que... Permitirme que explique ahí una cosita, ¿no? Que Boleta única es un proyecto que no es de este gobierno. Es un proyecto que ya se votó en la Cámara de Diputados porque una ley necesita ser votada por las dos Cámaras. O sea, ya es medio gol. Está votada por los diputados, falta que lo voten los senadores. El tema, Nacho, todos estamos viendo, que al gobierno no le dejan avanzar una coma. Está saboteado de muchas formas. Entonces, es difícil poner un tema tan positivo como ficha limpia a que se vote ahora porque es rifarlo, es que te lo maten. Solamente porque te están tratando de pelear cajas, acomodos o curros. Hay que despejar toda esta basura de lo viejo que está inquistado y resiste y rechaza cada paso que el gobierno intenta dar. Y entonces, una vez que se despeje eso, que yo creo que va a venir sobre todo de la mano del ordenamiento económico, ¿no? Creo que a partir que se ordene la economía se van a ordenar los patitos también. Pero yo sé, me consta, que el presidente, mi ley, comparte la idea de ficha limpia, comparte la idea de boleta única, e incluso él mandó su propio proyecto que es mucho más profundo que boleta única, que está en la ley ómnibus, que esa sí es la ley del gobierno. La última, Lalo, corregime. Está quedando, sí, muy en evidencia, muy a la luz, el desastre de la administración de Quijeroz. Dice que el impuestazo es terrible en Buenos Aires. No, es salvaje. Hay dos cosas que el tipo está haciendo. Está haciendo un ajustazo que lo está tirando sobre el bolsillo de los bonaerenses. Salvaje, salvaje, brutal. Pero al mismo tiempo sigue de fiesta. Él se endeudó por 4.000 millones de pesos más y creó un fondo más para darle plata a los intendentes amigos, específicamente para pagar los sueldos. O sea, para mantener la estructura de ñoquis. El tipo sigue como en el inframundo, ¿no? No se enteró que las cosas se agravaron, que están todos los argentinos haciendo esfuerzos, que hay que ajustarse en la vida personal, familiar, económica y política. Él sigue de jodas. Y la gestión es un desastre. Y la gente no la banca. Es un error prejuicioso, arrebatado. Decir que la gente igual los vota, a los mafiosos, no es así. Hay un porcentaje de gente que los vota. La mayoría ya no los vota. Pero si esa mayoría la dividís en distintas propuestas, bueno, transformaste en minoría al ganador. Y eso es mitad de mérito, no del desastre de Kicillof, sino de las equivocaciones políticas de la oposición. Coincido con vos que si, digamos, la inflación sigue bajando, como está bajando, baja el déficit y hay reactivación, y en el que viene se van a tropezar para entrar a las listas de la oposición. Claro, depende de eso. Sí, pero nos operan, ¿viste? Nos operan. Y entonces trabajan sobre las miserias humanas que vos, yo, todos tenemos un poquito del ego. Y te inflan. Y te dicen, vos tenés el candidato, vos tenés el candidato. Y al final es más importante el árbol que el bosque. Y hay tres listas. Por otro lado, hay gente que directamente es travesti, es mercenaria, y se vende, y entonces se queda jugando a este equipo, pero pagado por el otro para dividir. Y así hay un montón de maniobras para que la oposición termine dividida. Pero lo principal es tener el diagnóstico sobre el paciente. Es el paciente, o sea, la gente de la provincia de Buenos Aires. Y de muchos lugares del conurbano ya no soporta más a estas mafias. No es que las vota igual. Porque si fuese así, decimos, este paciente está muerto, no vale la pena, no hagamos más esfuerzos, pongámonos un kiosquito. Pero este paciente está vivo, está harto, los quiere matar, los políticos no pueden caminar por la calle. El problema es otro. Que cuando llega la hora de votar, ve que los opositores boludeamos. Y andamos peleándonos por nuestras quintitas. Y entonces, por algún carguito. O que somos más oficialistas que opositores, porque eso también está pasando. Que vos te dan vergüenza las cosas que le votan. El tarifazo de Kicillof también lo votó gran parte de la oposición. Entonces, para un poquito. Si vas a, de verdad, sacar a estas mafias, mostrame de verdad que soy distinto. Tenemos que empezar ya. En realidad, no tendríamos que haber dejado nunca los que somos coherentes y vivimos como decimos que hay que vivir y estamos cerca de la gente y nos comprometemos y no nos achicamos y denunciamos y laburamos con cargo o sin cargo. Seguimos siendo los mismos. El tema es que hay que construir una alianza grande para poder derrotar por fin al populismo en la provincia y en el conurbano como empezó en el país. Como sabés, nosotros no nos preguntamos nunca al lado contar siempre con nosotros. La construcción es lenta y lo está diciendo desde la matanza que es el principal partido del conurbano que define las elecciones. Así que si hay esperanza ahí, por supuesto, está en el resto del país. Así que siempre contá con nosotros. Eso lo sabés. Gracias. Son muy amables y es siempre muy necesario tener un foco puesto acá. Acá está el 13% de los votos de la provincia de Buenos Aires. El 27% de los votos de la tercera sección electoral del conurbano que es la más pesada. El 3% de los votos nacionales. Acá hay que hacer mucho más que venir a buscar votos. Hay que estar atento como lo estás vos. Te agradezco mucho. Gracias, Lalo. Buen fin de semana. Chao. Un abrazo. Lalo Creus actuar referente poderoso de la oposición en La Matanza, ex candidato intendente por Juntos. de la tercera sección de la tercera sección de la tercera sección